El tema de Francis Rodríguez, pero él se ha quedado para allá en el estudio. Ah, ya está aquí. Ok, adelante Francis. Vamos a escuchar lo que nos trae nuestro compañero Francis Rodríguez Sánchez. Adelante. Ya se fue. Bueno, gracias Julio, Jan, Carolina, amado y amables televidentes. Miren, ya en el asueto de la Semana Mayor que inició ayer, el país entra en una etapa de, diría yo, de tranquilidad, que se siente hasta en el ambiente. Y cuando sale el sol, tú te das cuenta que estás en cuaresma. Pero no podemos dejar de lado la realidad que está viviendo el pueblo de Haití de aquel lado. Y los ataques a la integridad misma de la República Dominicana, de parte de instituciones y de personas que responden a intereses foráneos, que no son los intereses de la República Dominicana. Y deslucen incluso y dejan de lado lo que ha sido República Dominicana para aquel pueblo. y cómo hoy cohabita una gran cantidad de haitianos en la República Dominicana, que se desenvuelven cotidianamente sin ningún tipo de sujeción y sin ningún tipo de problema. Están integrados. La República Dominicana ha garantizado por siempre el respeto a la dignidad humana. No importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. Pero ha estado muy intenso, gravitando en la palestra pública. La intención de abrir un centro para darle asistencia por parte del sistema de Naciones Unidas. Le digo el sistema porque es así que debe de mencionarse, porque pareciera que Naciones Unidas es una entidad supranacional que impone cosas. Pues no, nuestra relación es meramente de un estado miembro a la organización que en el 45 se formó post-guerra o post-segunda guerra mundial, de la cual fuimos signatarios y firmantes como estado 51. Hoy hay 203 estados, si mal no está mal mi cálculo, no recuerdo. ¿Cómo un organismo que se establece en República Dominicana en los años 70 como cooperante se convierte en un verdugo y en una especie de conspirador, así es que lo voy a llamar? Es una conspiración constante que ha tenido ese organismo que debiendo ser respetuoso, como dice la Carta de Naciones Unidas, a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las fronteras y límite del derecho interno al derecho internacional, persisten con intención, disque, de abrir un centro de asistencia y aclaran que no es para haitianos, sino para toda la nacionalidad. Ahora, ahí viene lo mío. ¿Cuántas embajadas tenemos en República Dominicana y consulados de los distintos países con los que tenemos relación y que probablemente existan ciudadanos de esos países en República Dominicana? ¿Puede la ONU sustituir las embajadas y los consulados? ¿O le está diciendo a los países si es para todos, verdad? ¿O es Haití solamente? La ONU, que es la que trabaja con refugiados, siempre ha intentado imponernos a nosotros un campo de refugiados y no ha podido ni va a poder y hacerlo sería una afrenta y un abuso de poder. Ahora, está en el medio la responsabilidad de Luis Sabinader, quien dirige los destinos de este país, quien tiene la obligación constitucional de defender la patria. en su justa dimensión, es el que lleva la política exterior. Y le voy a decir a esto, se lo voy a recordar, en el servicio exterior, el Estado Dominicano tiene mucha gente trabajando, pero muchos foráneos, con intereses foráneos, no se lleve de esos consejitos diplomáticos, que están bien con Dios y con el diablo. Entonces, yo le puedo decir que hay otro proceso que está librando la República Dominicana, callaíto. Ustedes han escuchado la cantidad de compañías de Miami que han venido a evacuar a ciudadanos que han querido salir de Haití por la presión social. Pues miren, se han quejado de la burocracia que hay para poder transportar hacia República Dominicana. Pero usted sabe qué es lo que hay detrás de eso, Fulvio. El negocio de transportes ilegales que están cobrando hasta 12 mil dólares. Sí. República Dominicana tampoco puede darse el lujo, a menos que no sean nacionales dominicanos evacuar a nadie. Lo único que se puede permitir como transporte y como espacio aéreo es que de otras embajadas requieran una permanencia temporal, pero a cargo de la embajada que está aquí, de su país de origen. No de haitianos. No de haitianos. Y eso es lo que están haciendo. Porque aquí todo lo dañamos. Aquí todo lo relajamos. Aquí todo le sacamos provecho y un negocio. No arriesguemos más. República Dominicana ha hecho lo que ha debido de hacer cualquier país que humanamente tenga la posibilidad. Y nosotros hemos sido el pueblo más solidario con ese pueblo. Gracias a República Dominicana. Ha podido sortear muchas suertes el pueblo haitiano. Salud, educación, trabajo, alimentos, todo. Este es el momento del clamor, del clarín, a estar al lado del presidente que es quien lleva la política exterior, que le ha dicho que no habrá centro de refugiados. Ahora, presidente, si llega el momento de la insistencia, solo pídale, como ya se le ha pedido en el pasado, una cita a la Cancillería y declarémoslos no gratos y que salgan en 48 horas del territorio nacional todo el que quiera venir aquí a conspirar contra la salud de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, que es la de nosotros. Cuidadito con el jueguito del cordón humanitario de transporte aéreo que están cobrando 12 mil dólares y quieren que lo dejen entrar. Eso es ilegal. Eso es transporte de ilegales y tráfico de humanos. Gracias. Bien, gracias a Francis Rodríguez por su tema.